Radio Tierra presenta ¿Qué libertad de expresión necesitamos en el Chile actual? Hoy día, Benoit Herbe Responsable de las Américas en Reporteros Sin Fronteras Diálogos en Radio Tierra 20 años de libertad Buenas noches Gracias por estar acá y los que nos están escuchando también en sus casas Radio Tierra, 20 años de libertad Se llama esta frase que hemos creado en la radio Porque pocos días más esta radio va a cumplir 20 años Exactamente el 31 de agosto Y en la radio y en la morada hemos decidido hacer algunos debates Que nos puedan dar algunas pistas sobre esto que nos convoca Permanentemente tanto a nosotros como a ustedes Y que tiene que ver con el derecho a comunicar, la libertad de expresión Y situaciones que vivimos no solo en Chile Sino también en distintas partes del mundo Y que están muy cruzadas por este aspecto de la vida en común Que a veces ha tenido tan poco desarrollo en algunos países Principalmente en el caso de Chile Creo que tomaría dos ejemplos de países donde hay así una situación de peligro extremo Que son México Ahora Situación sumamente grave desde el principio de la ofensiva federal del año 2006 Justo al principio del mandato de Felipe Calderón Ahora con 40.000 muertos 40.000 muertos Y dentro de ello Una buena parte de periodistas Pero no solamente También de actores de la sociedad civil De diferentes movimientos De blogueros De gente que tratan de informar En una situación de violencia Donde hay una responsabilidad fuerte Incluso en la represión contra el pluralismo Y la libertad de expresión Por parte de las propias autoridades El otro país es Colombia Donde La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Supuestamente vendió la versión del fin del conflicto armado Que minó el país durante un medio siglo Finalmente este conflicto todavía existe Pero el precio sobre todo de la seguridad democrática Fue muy alto a nivel de las libertades públicas Precisamente con el famoso escándalo de las chuzadas De las interceptaciones por parte del DAS Infiltrado por el paramilitarismo Por su información estoy en la lista del DAS Porque mi correspondencia con algunos periodistas Hace que finalmente mi email aparece Dentro de las listas Y todos los documentos que el DAS puede tener Y estuvimos con Pia en Bogotá hace un año Entrevistándose con el director del DAS Que tenía un cargo precisamente De violación de derechos humanos Por atentado contra la vida privada Espionaje, violación de correspondencia, etc. Aparte de esos dos países Hay otras situaciones Y la situación que es Sobrayopía en Honduras Donde ahora interviene un caso delicado Porque es una situación de violencia Pero es una situación de golpe Que es mediático El golpe fue El primer paso de este golpe de Estado Fue por parte de los medios dominantes En este país Que vendieron la versión de una sucesión presidencial O cierto Dijeron sucesión constitucional Imagínense Y ahí interviene Creo que Honduras Concentra los varios Sí, los varios peligros Es decir Una situación de violencia Además una situación de concentración Extrema de los medios de comunicación Una situación de persecución Contra algunos tipos de medios Y especialmente comunitarios El problema así También del pluralismo real Que se expresa A través de esta situación de tensión Pero también sobre el papel político De algunos medios dominantes Que se comportan como actores políticos directos Y que promueven Que promueven finalmente Un golpe de Estado Lo que es una realidad Chile conoce Conoce eso O conoció eso en el pasado Entonces Una situación que revela Creo todos los desafíos Y también la polarización extrema Que puede existir a nivel mediático Y a nivel social En la región Después hay otros países Donde la tendencia Por supuesto Menos violenta Pero con una polarización extrema Que hace que hay realmente Casi una situación de enfrentamiento Sino de guerra mediática Y eso apareció Y creo que mi integración En Reporteros sin Fronteras Coincidió Y eso es un aspecto interesante Con así todo Una oleada de elecciones Sobre todo en América del Sur Donde aparecieron nuevos gobiernos Progresistas Que rápidamente Se enfrentaron Con una prensa Tradicional Dominante Ligada con un sector político También Y que tenía alguna dificultad Para reconocer La legitimidad Del nuevo poder Entonces Después La respuesta fue diferente Entre los varios países Y creo que hay que cuidar mucho Cuando Cuando desde Europa Por ejemplo Hacemos el resumen Diciendo La izquierda Es el triunfo De la izquierda En América del Sur Creo que es el triunfo Bueno Triunfo depende Pero Es la victoria De varias izquierdas De varias caras Del movimiento Progresistas Con una respuesta Diferente Y un desafío Mediático Que tuvo una expresión Diferente En función del país Creo que Bueno Todavía quedamos Muy críticos En el caso De Venezuela Por ejemplo Porque Si no se puede negar Que hubo una participación También De Las De las De los canales De televisión Dominante Como RCTV Como Globovisión Como Benevisión De Gustavo Cisneros Como Televen En el golpe De 2002 Se puede decir También Que la respuesta De Hugo Chávez Que fue De manera simétrica Responder Por una extrema Concentración Del aparato Audiovisual A nivel estatal Y eso Entonces Agravió La polarización Que ya existía Y que ahora Existe de manera Extrema En este país La situación Es diferente En un país Como Argentina Donde Consideramos Que Hace referencia Para nosotros Y la apoyamos La ley De servicio De comunicación Audiovisual Que permite Un Y que promueve Un Un Mejor equilibrio Entre varios sectores De la prensa Bueno Hay el público Lo privado Y Lo comunitario Porque lo comunitario Es que no hay Las radio comunitarias No tienen Un equivalente Creo que es una realidad Que también tenemos Nosotros Europeos Que explicar Al exterior Porque No hay exactamente El mismo modelo De De este tipo De medio En nuestro continente Pero es una realidad Importante Que corresponde También a una realidad Social histórica De los países De esta región Y creo que Realmente La ley De servicio De comunicación Audiovisual En Argentina Es un ejemplo De Creo De repartición Más justa De promoción De De un equilibrio Que puede favorecer Más pluralismo Porque Lo que aparece En Países De De esa región Y por eso América Latina Es una región compleja Es que Finalmente Cuando ¿Qué pasa Cuando Los actores mediáticos Llegan a ser también El obstáculo A la libertad de expresión Me explico Pero conocen Ustedes conocen El problema en Chile ¿Cómo se conocen En otros países? Es que Cuando Más de 90% No sé 80% Del espectro Audiovisual Está en mano De un grupo Mediático Caso Clarín En Argentina O dos grupos Como en Chile O tres O cuatro O cinco Como en Brasil Finalmente ¿Cómo se puede hablar De una situación Realmente pluralista? Además Cambiamos de época Nosotros Ahora Yo pertenezco A una 173 Entonces Una nueva generación Una generación Que se dedica más A la observación Del fenómeno De internet Que Que se acostumbra Con el El uso De las redes sociales Y Con Así Nuevas figuras Y una nueva realidad Es que ahora La comunicación La información No pertenece Solo A los medios De comunicación Tradicional Es cosa De todos Es cosa De todos Y hace que Sí El desafío También para nosotros Es más complejo Porque Defender La libertad De expresión O la libertad De prensa O el derecho De informar Más bien El derecho De informar No se puede Confundir Con la defensa Del estatuto Mediático O un Statuto Mediático Que existía Antes Cuando el desafío Para la prensa Era otro Ahora Y voy a Retomar Una famosa frase De Georges Clemenceau Que era Primer ministro Francés Durante la primera Guerra mundial Él decía Que la guerra Es una cosa Demasiado seria Para dejarla Para confiarla A los milicos Diría que La comunicación Es una cosa Demasiado seria Para dejarla Únicamente A los medios De comunicación Dominante O a los periodistas O a los Como decía Max Weber A los virtuosos Tradicionales De la comunicación O del periodismo Si El periodismo Es que Cuidado No digo que El periodismo Deja de ser Una profesión Calificada Y por eso Ustedes Supongo que Ustedes Vieron también Todo el debate Que hay por ejemplo En Brasil Sobre la cuestión Del diploma De la capacitación Del periodista Que es un Que es un asunto Muy interesante También delicado Para nosotros Porque no Somos una Una organización De tipo sindical O De corporación Así que El derecho Labora No es exactamente El mandato De reporteros Sin fronteras Sin fronteras Ahora Es que Si hay que Valorizar El papel Del periodista Pero sin negar Que ahora El periodista Debe componer Con fuentes De información Que no solo Son fuentes Pero productores También de información Y entonces Todo Todo eso Cambia Realmente La situación Actual Y también Obliga A organizaciones Como la nuestra A adaptarse A El tema Por ejemplo De Si El uso Y el control De las redes sociales Todo el asunto Del internet Todo el asunto De Así También De medios En línea Hechos por parte De gente Que al origen No es profesional De la comunicación Pero eso Hace parte También Del derecho A informar Del derecho A la comunicación Creo además Que por ejemplo En el caso chileno Es una cosa Que es bastante interesante Y Me encontré Hace poco En situación De Cubrir A distancia Con mis contactos Con nuestra red De corresponsales De gente Que conocemos Que nos informan Sobre toda La movilización Sobre el caso Y Roaicén Es muy interesante Por eso Porque precisamente Es que la información Sobre Hidroaicén Incluso la información Que se repercutía En la prensa internacional No venía De los medios Tradicionales Chilenos Venía De la sociedad Civil chilena Venía Por ejemplo De sitios Como Mapo Express Y hace poco Defendimos Y contribuimos A la defensa De una De una De una Joven Reportera De Mapo Express En Temuco También Toda la movilización Ciudadana Que finalmente Es el nuevo Vínculo De información Y es Una cosa Que se Ignoraba Bastante Es que Y Roaicén Sí Bueno Había Algunos artículos Científicos En la prensa Sobre Sí El proyecto Hidroeléctrico Etcétera Pero toda la movilización Que hubo sobre eso Es que la fuente De información Era totalmente Diferente De lo que era Normalmente En este tipo De ocasión Frente a una movilización Donde finalmente Es la propia Sociedad Civil Que informa Y creo que eso Es bastante nuevo Es bastante Y eso es Sí Para confirmar Un poco Los elementos De mi demostración Es que Ahora Sí Es que La 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 información Es realmente Plural Es por toda parte Es por todos lugares Y entonces Es una Es una cosa Que por supuesto Tenemos que Que tomar en cuenta ¿Qué es la información Gracias Gracias Gracias.